Desvíos por 367.179.361 pesos, detectó la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública 2021 del gobierno estatal, es decir, los primeros tres meses de Laida Sansores San Román, reveló el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al acusar que los funcionarios morenistas son corruptos, y advirtieron que presentarán denuncias por este saqueo. Los diputados Paul Arceón Tiberos, Jesús Aguilar Díaz, Mónica Fernández Montufar, Ipsy Estrella Guillermo, Teresa Farías González y Daniela Martínez Hernández, alertaron que el gobierno de Sansores San Román estaría desviando el dinero de las y los campechanos para financiar la campaña adelantada de Claudia Sheinbaum Pardo por la presidencia de la República en 2024, y por ello quieren imponer a un fiscal anticorrupción a modo para cubrir su corrupción. Y ahorita nos enfrentamos justamente a la elección de lo que va a ser el fiscal anticorrupción, que ellos quieren continuar seguramente con el ciudadano Loreto, que sabemos que solo ha tenido una sentencia en todo lo que ha encabezado la fiscalía anticorrupción. Eso no es trabajo eficiente, eso no es trabajar para los campechanos, y seguramente lo que busquen con la continuación es cubrir todas estas observaciones que hace la Auditoría Superior de Campeche. Esta no es información que estamos inventando, todo mundo la puede verificar y buscar en la página de la SECAM, y la van a encontrar disponible para todos, y van a poder ir ramificando todos los datos que les hemos estado diciendo y verificarlos al final de cuentas. Entre otras irregularidades destacan la asignación directa de 33 millones de pesos a amigos, compadres y familiares, cuando debieron ser licitaciones abiertas, e invitar a las y los empresarios campechanos. De igual manera, en la Fundación Pablo García, se condonó deudas, y se usó vehículos particulares que consumieron 128 mil pesos en gasolina, además de adjudicar contratos directamente y erogar 40 mil 600 pesos en gastos de alimentación, sumando irregularidades por más de 438 mil pesos. En la Secretaría de Salud se hicieron pagos sin comprobar por 477 mil 909.39 pesos, y en el ICAT-CAM, por 1 millón 402 mil 856.13 pesos, donde tampoco se pagó el impuesto sobre nómina, es decir, están evadiendo impuestos. En el Instituto del Deporte se pagaron 3 millones 353 mil 499 pesos, sin justificación ni comprobación, y en la Secretaría de Bienestar se encontraron presuntos desvíos por 3 millones 479 mil 540.55 pesos, derivados de pagos sin comprobar, adjudicaciones directas a empresas no inscritas en el padrón de proveedores, y la renta de equipos de audio por 800 mil pesos. Las Universidades Autónomas de Campeche y Carmen, y el Instituto Campechano, suman recursos malversados por 8 millones 816 mil 396.27 pesos, y en el Colegio de Bachilleres se desviaron 15 millones 114 mil 343.57 pesos. En tanto que en la Secretaría de Administración y Finanzas se observaron 10 millones 703 mil 024 pesos, 2 millones 863 mil 344 pesos adjudicados sin licitación para la reparación de la aeronave que Sansores San Román juró nunca usar por la austeridad, 5 millones 519 mil 680 pesos por consultorías, y 2 millones 320 mil por compra de base de datos. Y los desvíos en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas fueron de más de 182 millones de pesos.